Bienvenidos a todos al video del día de hoy, espero que estén bastante, pero bastante bien. El día de hoy estaremos analizando el nuevo trailer de The Sign, ya que hay un tercer trailer. Este salió hace unos días, casi casi al mismo tiempo que el segundo, pero este es exclusivamente de YouTube. Y se puede llegar a considerar un tercer trailer, ya que tiene muchas escenas nuevas. Este no lo reaccioné, ya que había pensado que era el mismo que vimos la otra vez, que sacaron en ABC. Y si no sabes de lo que estoy hablando, pues te invito a ver el anterior video que subí antes de este. En donde reacciono al segundo trailer, que tiene escenas diferentes al que vamos a comentar el día de hoy. Y por si no se han dado cuenta, siempre inicio estos videos con esta imagen de fondo, pero con un diferente color. Así lo estaré haciendo para los videos de The Sign. Sinceramente, esta imagen me gusta mucho, pero bueno, ahora sí, podemos comenzar con el video del día de hoy. Pero antes de eso, acuérdate de dejar tu like y de suscribirte, se apreciaría demasiado. Al igual, únete a mi grupo de difusión en WhatsApp, que ahí a veces comparto cositas de mi día a día con Bruy. También únete al Discord de la comunidad de Bruy, que los links están en la descripción de este mismo video. Y para comenzar, también te puedes suscribir a mi canal secundario, donde también estaré subiendo cositas de Bruy. Igualmente, el link está en la descripción. Y ahora sí, de una muy buena vez, comencemos con el tema del video del día de hoy. Para comenzar, obviamente, comenzaremos analizando las nuevas imágenes de este nuevo trailer que salió hace muy poco. Y al principio del trailer, vemos a esta Bruy con unos audífonos sentada. Y la vemos de espaldas. Lo cual, esto hace referencia a las portadas que saca Bruy de discos de ella, de música de ella. Es usual ver que se vendan estos discos en Amazon o en distintas partes de internet. Después de esto, vemos a Bruy de frente. Y la seguimos viendo con esos audífonos. Realmente, no sabemos si ella está escuchando algo en ellos. Ya que, en la portada del álbum donde se venden sus discos, en esa portada vemos que ella tiene un aparatito para escuchar música conectado a sus audífonos. Algo como un MP3. Pero, en el trailer, no vemos que los audífonos estén conectados a ninguna cosa. Si los vemos bien, no están conectados a nada. También hay la posibilidad de que sean audífonos Bluetooth. En este caso, si son audífonos Bluetooth, puede ser que esta Chiri le haya prestado los audífonos y le haya puesto a Bruy alguna canción en su celular. Diciéndole que se salga a relajarse un poco mientras escucha la música. Ya que, como sabemos, Bruy está un poquito preocupada en este episodio. Pero, no sabemos el por qué exactamente. Hay teorías de que ella va a ser la que entregue los anillos a los novios. Pero, bueno, mientras vemos a Bruy con los audífonos, esta Chiri dice una frase. De fondo, escuchamos a Chiri diciendo que todo saldrá como tiene que salir. Y esto sabemos que se lo dice a Bruy, ya que al final dice el nombre de ella. Al final de la frase, nombra el nombre de Bruy. Después de esta escena, vemos un mirador. No hay mucho que decir de esto, pero al parecer, este escenario va a ser frecuente en este episodio. Ya que hay escenas de él, tanto como en el día, como también en la tarde. Y este puede ser el lugar donde se haga la boda. Luego, en la siguiente escena, vemos como esta Chiri se va junto con todas las niñas. Justamente sale de la casa con Bruy, Muffin, Socks y Bingo. En la siguiente escena, vemos a Bandit, Frisky, Chiri y Stripe. Y vemos como esta Frisky le está diciendo a Stripe como acomodar este aro. Obviamente para su boda, mientras vemos a Bandit detrás con unas luces. Intentando acomodarlas. Y también vemos de fondo a Chiri barriendo las hojas. Luego vemos a Bingo columpiándose, que esto ya lo habíamos visto antes. Y mientras vemos estas escenas, escuchamos una canción de fondo. La cual la están cantando Bruy, Bingo y Bandit. ¿Y de qué están cantando? Por si no han visto este tráiler. Pues básicamente están cantando acerca de la boda de Raph y Frisky. Una canción realmente muy bonita. Así que sí, aquí nos confirman 100% de que se van a casar. Después de tantas teorías, al final sí se casarán. Y la verdad es que esto me emociona mucho, ya que vengo hablando de esto hace más de medio año. Pero bueno, mientras seguimos escuchando esta canción, siguen pasando escenas. Vemos una escena donde Bruy, Muffin y Bingo están sentadas. Y atrás de ellas están lo que aparentemente son la familia de esta Trixie. De esta Frisky, perdón, siempre me confundo. Decidí dejar eso para que vean que me confundo con el nombre de Frisky y Trixie. Como iba diciendo, aparentemente esta es la familia de Frisky. Ya que el peraje que tienen ellas se ve prácticamente igual al que tiene Frisky. Y en la siguiente escena vemos como esta Trixie está enseñándoles a Muffin, Socks y Bingo. Les está enseñando algo que van a hacer ellas en la boda. Lo cual es como una caminata de ellas. No sé exactamente qué van a hacer, pero van a hacer algo. Y en la siguiente escena se nos muestra a las cuatro sorprendidas acerca de algo que les dijeron. E igualmente no sabemos qué les dijeron a ellas para que se sorprendieran tanto. Y al final de la canción esta Bingo dice que luego irán a abrazar a un dinosaurio. Así que Bandit se sorprende ya que no tiene sentido. Volvemos a ver una escena del mirador, pero esta vez más de cerca y con todos ahí. Bueno no todo, solo Chiri y las cuatro niñas, pero se les ven a todas realmente contentas. Luego pasamos a la escena donde este Stripe dice festejemos todos. Y vemos en esta mesa a Chiri, Bandit, Stripe y Trixie. Y no solo eso, también vemos a Brandy sentada en esta mesa. Lo cual también ya veré en un anterior video acerca de esto. Y hasta subí mi reacción a este precioso momento. Y curiosamente en este trailer no se nos muestra la panza de Brandy. Pero como ya sabemos Brandy está embarazada. En la siguiente escena vemos a Bingo, Socks y Muffin bailando. Bailando en medio de la fiesta de la boda. Lo cual también es algo muy bonito. Luego vemos nuevamente la escena de Blue y Contenta en el auto. Después vemos a Blue y Bingo saliendo del auto y correteándose. Y también escuchamos una frase que creo que viene de Bingo. Es que como las voces cambian, van creciendo. Cada vez su voz es más distinta y creo que sí es la voz de Bingo. Diciendo que es el mejor día de su vida. Y esto es muy bonito también de escucharlo. Y para terminar, este trailer se nos muestra en una escena donde Socks pide ir al baño. Mientras están en el auto. Algo cual hace enojar a Muffin. Y sinceramente siento yo que ya no hay mucho que explicar de design. Ya que prácticamente sabemos la trama de este episodio. Ya simplemente hay que esperar hasta el 14 de abril. E igualmente cada cosa que veo nueva de este episodio. Me encanta, me dan más ganas de verlo aún. No sé qué opinen ustedes acerca de esto. ¿Cuántas ganas tienen de ver este episodio? Me lo pueden decir en los comentarios. Si llegaste hasta esta parte del video, comenta Bingo para saber quiénes llegaron hasta acá. En este video no hay conclusiones ya que están muy claras. Y es que obviamente se viene boda de Raf y Frisky. Y también próximamente se viene un hijo o una hija de Brandy. Que también estoy demasiado emocionado por ver a Brandy nuevamente. Ahora sí comencemos con los agradecimientos a los miembros y boosters que siempre están ahí. Gracias a fans de Bluey, gracias a Saf, gracias a Nicolás Ferrer, gracias a Raleigh, gracias a Bluey Community, gracias a Yasmín Conde y gracias también a Benja. E igualmente también gracias a Bruno Trentini. Se agradece mucho que sean miembros. Ahora pasemos con los boosters del Discord. Gracias a Guagua, gracias a 87 de 366 cambios de nombre. Gracias a Media Backdoor, gracias a Ronnie y también gracias a Leanne. Se agradece mucho que sean boosters del Discord. Ahora sí, pasemos con los dibujitos del día de hoy. El primero es de G-Unicornio68 y este lo pongo antes ya que me lo puso por Twitter. Es el primer dibujo que me mandan por Twitter. Y honestamente me encantó demasiado, o sea es que wow, en serio que wow. Es demasiado precioso este dibujo y a la vez es demasiado tierno. Muchas, pero muchas gracias G-Unicornio68, te lo agradezco demasiado. Este se va directo a la carpeta de dibujos, muchas gracias. El siguiente es de Katyn y me puso encima de Bandit en la escena de cuando se conocen EGL y Chiri. Esto es lo que pasó realmente, así es. Muchas gracias Katyn. El último dibujo del día de hoy es de Gus Giova y me hizo encima de Bandit también en la escena de cuando dibujan, sí, en la escena de Dragón. Del episodio de Dragón, de este Bandit muy musculoso. Igualmente, muchas gracias Gus Giova. Se agradece mucho a todos los que me hacen dibujitos. Si tú igual me quieres mandar algún dibujito, lo puedes hacer por medio del Discord de la comunidad de Bluey. Así que el link para que te unas está en la descripción de este mismo video. Después de haber dicho esto, creo que es momento de ir terminando con el video del día de hoy. Espero y en verdad les haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Ahora sí, bye bye.